¿Qué tal, buenas noches? Nos faltó solamente el gol, ¿no? Ahora, este Comerciales Unidos no es desde el año pasado, evidentemente. Está cediendo o ha cedido puntos importantes en calidad local, donde era fuerte en la temporada anterior. ¿Qué ha pasado con el equipo? ¿Por qué se ha dado esta, digamos, falta de consistencia en la localidad que siempre tuvieron ustedes? Yo creo que, más que todo, está pasando por un tema de suerte. Creo que todos los partidos, las estadísticas lo dicen, generamos 10 ocasiones de gol, pero lamentablemente no estamos concretando. Jugamos bien, si bien es cierto, el año pasado fuimos el mejor local del campeonato. Pero esta vez se nos ha hecho un poco esquivo, ¿no? El tema de las victorias, pero yo creo que con trabajo se va a solucionar este tema. Estamos en deuda con la hinchada, con el pueblo. Ahora que están llegando los refuerzos, creo que el equipo va a mejorar y creo que va a alzar el rendimiento que estamos teniendo ahora, ¿no? Ahora, volvió Carlos Pérez, tras un paso por Cienciano donde no le fue bien. ¿Quiénes más regresan al equipo? O en todo caso, son los refuerzos del equipo. Bueno, hasta el momento donde sabemos, Renzo Benavides, que ha estado con nosotros, Carlos Pérez. Yo creo que en estos días estará llegando Ardiles y también un backcentro, si no me equivoco, John Tapia, también está afirmado por el equipo. Así que son jugadores que, bueno, Renzo ha estado en Hualgayó, así que está familiarizado con la altura. Carlitos y el Chato ya han estado en comerciantes y esperemos que con estas incorporaciones el equipo pueda levantar y pueda ser el equipo del año pasado, ¿no? El equipo se ha reforzado, pero están sin técnicos. Oscar Ibañez ya no es más el técnico de ustedes. Sí, la verdad que una pena. Lo que pasó con Oscar, bueno, ya creo que más que todo fue una decisión personal. Yo creo que es un gran entrenador, una gran persona. Nos ayudó mucho en su trabajo. Lamentablemente el equipo cayó en un hueco de que no podíamos ganar de local. Sacábamos algunos puntos de visita, algunos por quizás desconcentraciones, perdíamos los partidos. Pero bueno, agradecido con el comando técnico de Oscar, Juan, de Diego. Creo que hicieron un gran trabajo y el grupo, el último partido les agradeció y les dedicó el partido a ellos.